Hola, hola Alfredo, ¿qué tal? Bien Ismael, compañeras, compañeros, ¿cómo están? Hola Hola a todos y todos Vamos a partir, le quiero dar la bienvenida a todas las personas que se están empezando a conectar Todavía hay hartas personas que están conectando el audio y la cámara Antes que nada, quiero dejarlo a todos invitados si quieren participar con sus cámaras prendidas Obviamente vamos a necesitarlo en este momento dentro de todo el proceso de trabajo Y para que también podamos vernos las caras y que este sea un espacio lo más participativo posible Y en nombre de Fundación Corparte les quiero dar nuevamente la bienvenida a este encuentro Que lleva por nombre Proceso Creativo y Creación de un Radio Teatro Junto a la destacada Compañía Nacional Radio Teatro Banda Aquí tenemos a todos sus integrantes Y por sobre todo quiero destacar la alianza de coproducción Entre Fundación Corparte y esta destacada compañía Y donde en esta actividad nos va a permitir acercarnos a todas las personas a esta experiencia teatral Donde el objetivo particular es la idea es que enfaticemos el conocimiento del proceso creativo que hay detrás del radio teatro Y que además podamos disfrutar en familia y quienes se están conectando solos también Podamos disfrutar y conocer el proceso de construcción de una obra de radio teatro A través de la elaboración de un guión colaborativo Esta es una experiencia que va a ser sumamente participativa Así que como les dije en un principio La idea es que podamos ir prendiendo las cámaras Podamos vernos para que así podamos disfrutar Ya empiezo a ver algunas personas que ya están prendiendo la cámara Como a Vicente y a su mamá Les damos la bienvenida Estamos esperando que se conecten algunos audios más Y voy a presentar a la compañía Para ya dejarlo y no quitarle más tiempo Les quiero presentar primero que todo a Francisco Sánchez Quien es fundador de la compañía Trio Teatro Banda A Carolina González Quien es directora ejecutiva de la compañía Ignacia Goycolea Que es actriz y encargada de mediación de la compañía Trio Teatro Banda Alfredo Becerra Actor de la compañía Daniela Rivera Actriz y compositora de la compañía Trio Teatro Banda Javier Bolívar Actor y músico de la compañía Y Daniela Roper Actriz, cantante y compositora también de la compañía Así que les quiero dar la más cordial bienvenida Muchas gracias por estar con nosotros Y compartir con todas las personas que se han ido conectando Este maravilloso espacio creativo, colectivo Antes de partir me gustaría Me gustaría que un video pudiese ilustrar Todo lo que vamos a empezar a ver Y que podamos ver Todo el proceso que ha habido detrás De este trabajo de radio teatro Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 que componen la compañía Francisco Hola a todos, ¿cómo están? Invito a todos a que nos podamos mirar con las cámaras, los que puedan para poder comunicarnos y mirarnos y que sea muy entretenido lo que yo les puedo contar es que cuando empezó la pandemia nosotros somos una compañía de teatro que hace muchas funciones y hacemos un teatro musical y actuamos prácticamente en cualquier lugar al aire libre, teatro dentro y fuera de Chile, por todo Chile y cuando llegó la pandemia empezó la situación para los artistas de artes escénicas como es el teatro que claro, sin público no podemos trabajar entonces empezamos todo, en todo el mundo en realidad, a inventar de qué manera poder seguir haciendo teatro entonces apareció el radioteatro como un género del teatro que permite trabajar sin tener que ir a una sala sin tener que el público esté en la sala y nos empezó a interesar y resulta que todos habíamos escuchado cuando niño en los radioteatros cuando yo era chico por lo menos se oían los radioteatros en las casas durante la mañana, a la hora de almuerzo entonces fue también un reencuentro con algo muy querido con algo muy de la niñez de uno entonces el género del radioteatro apareció para que pudiéramos trabajar y la tecnología que existe hoy día permitió que hiciéramos este radioteatro sin tener que juntarnos o sea, a través de Zoom como estamos ahora, por ejemplo poder reunirnos todos a pensar en un tema como la huerta como el radioteatro que hicimos con Corpartes a conversar, a dialogar a escribir, a compartir ponernos de acuerdo y avanzar mucho y tanto así que bueno, conocimos a personas que ya están muy expertas en el tema del radioteatro como Braulio Martínez, por ejemplo como Marcos Díaz que nos empezaron a enseñar trucos y a enseñar aspectos del radioteatro que no son iguales a cuando uno actúa porque cuando uno actúa uno está en vivo está uno en vivo y está el público también en vivo entonces empezamos a aprender formas de cómo actuar para un micrófono cómo hacer que el espectador que está oyendo como que vea una obra de teatro por así decirlo entonces eso nos permitió aprender, practicar y también cada uno grabar en su casa incluso nos dimos la la tarea de que cada uno estuviera en su casa y con los micrófonos y con los programas y con toda la tecnología que existe hoy día para poder evitar tener que juntarse tanto ¿no es cierto? y correr el peligro de la enfermedad que estamos pasando bueno yo quería como comentar un poco de lo que hablaba Francisco que también la idea del radioteatro partió de pensando la presenciabilidad ¿no? o sea hacerlo todo junto pero justo los días que teníamos que grabar empezaron el tema de los contagios más altos entonces como decía Francisco tuvimos que cambiarlo y hacerlo remoto lo que fue una forma distinta de trabajar en estos tiempos pandémicos pero que fue muy bueno y ahí pudimos desde nuestras casas porque aquí varias de las personas que ven acá son son actores actrices músicas de la compañía entonces fueron distintos procesos también en este radioteatro que se va a lanzar prontamente por las plataformas de Corparte ustedes van a ver de que hicimos un apoyo con ilustraciones entonces también trabajó con nosotros Francisca Yáñez que es una ilustradora chilena que hizo un trabajo precioso aquí también faltan dos compañeros más que también fueron parte del proceso de las voces que son Diego Chamorro y Eduardo Irrazábal porque está aquí Alfredo que también estuvo en las voces Daniela Ropert Javier Bolívar la Dani Rivera que fue la encargada de las canciones que van a acompañar porque este radioteatro también tiene mucha música porque nosotros hacemos un trabajo de teatro musical y también canciones que van ilustrando y acompañando el relato de la dramaturgia que son partes de la dramaturgia eso más o menos como a nivel de producción y dirección general pero la idea también es que Ismael ahí está también Alfredo y Javier que pueden y la Dani también hablar como del proceso de construcción ese tipo de cosas muchas gracias Francisco y Carolina obviamente les vamos a dar el paso también a Alfredo y Javier para que nos puedan presentar sobre la experiencia que ha sido este trabajo del radioteatro la importancia de este formato cómo se van construyendo los personajes sus voces y cuáles son las diferencias en esta creación y en un teatro también tradicional Javier por favor bueno hola hola a todas y a todos un gusto estar acá el lenguaje del radioteatro para mí por lo menos este ya el segundo radioteatro también que como compañía hacemos creo que el primero fue una gran una gran escuela para este también que que significó básicamente rescatar un lenguaje que es tradicional el radioteatro en este país durante mucho tiempo se hizo se hizo muy masivo y obviamente como herramienta coyuntural por la pandemia tuvimos que ocuparlo tal como hacía Pancho y este proceso básicamente fue bien interesante porque nos encontramos con un texto que nos propuso Pancho y que todos como equipo fuimos también a través de los aportes nuestra idea nuestras apreciaciones al respecto fuimos concluyendo y como técnica actoral también fue un reto hacer solamente la voz hacer el personaje solamente con la voz porque la gente no nos veía solamente nos escucha es una técnica bien interesante desde el punto de vista actoral porque hay que trabajar mucho con los matices con las intenciones la idea en radioteatro lo rico que tiene es que trabaja mucho la imaginación del oyente uno le entrega la voz pero es el oyente el que termina yo creo de construir un personaje en su cabeza o la situación entonces desde ese punto como de intérprete fue muy interesante trabajar desde lo vocal básicamente y como darle un cuerpo una vida a un personaje solamente a través de los amigos sí o sea por ejemplo convertir una de las piezas en mi casa en un estudio también fue todo un hito de desarmar la cama poner los colchones poner trazada instalarnos con el gualo ahí frente a frente yo me tuve que hacer el PCR para poder recibir al gualo en mi casa que también fue bastante entretenido vernos a cada uno ahí interpretar y lo pasamos muy bien la verdad nos vemos bastante y encontramos yo por lo menos en lo personal encontré un lenguaje muy interesante para seguir trabajándolo después también como una manera de hacer como un ejercicio actoral yo recuerdo por ejemplo cuando uno ve las películas de animaciones claro que ve el mono ahí moviéndose pero la voz se le pone un actor que está en un estudio y una vez conversábamos también en una reunión que hicimos más informal con los chicos de la compañía de que igual uno aunque estuviera sentado interpretando igual uno mueve el cuerpo lo pone ahí a disposición ¿cierto? para lograr la intención correcta la emoción precisa entonces pero qué lástima que la gente no pueda ver ese proceso también que igual es muy interesante eso muchas gracias Javier Alfredo si nos puedes contar también un poquito claro hola qué gusto de ver las verlos compañeras compañeros chicos público Gabriel Aguilera bueno para mí ha sido una revelación el radioteatro porque a veces sobre todo después de conocer a Braulio Martínez que fue nuestro entrenador o director vocal de alguna forma y el que nos dio ciertos matices y ciertas pistas de cómo se construían los personajes y las situaciones auditivas para crear y recrear la imaginación en la cabeza de ustedes los que oyen y y yo decía pucha que gana tener como 10 años menos porque es un trabajo enorme y seguramente con una práctica de años y de años uno se puede volver un gran radioteatista me imagino porque todo es oficio y todo es experiencia para ser mejor hay que solamente estar practicando permanentemente las cosas que nos gustan y seremos mejores eso es algo que yo es lo que yo creo y al descubrir el radioteatro dije oh ya ojalá me den 10 años más de vida para darle al radioteatro porque es una experiencia maravillosa en relación a a cómo crear los personajes de las cosas que me fue contando este amigo Braulio y y Marco y toda la gente de los lados técnicos más el pancho en la dirección y todo eso uno tiene timbres vocales entonces construye desde los timbres o sea hay un timbre agudo entonces podría ser un personaje más agudo tal vez y después hay personajes que son más graves y que podrían dar otro tipo de carácter y eso uno lo va descubriendo y lo va regulando pasando por distintos tipos de timbres hasta llegar y encontrar cuál es el timbre que le calza a ese personaje o a ese carácter que queremos interpretar entonces es un trabajo muy bonito muy interesante de 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 investigar que de alguna forma nosotros lo investigamos en trío teatro banda desde los instrumentos musicales o sea tenemos instrumentos musicales que sirven para ciertos personajes qué sé yo ahora era la voz solamente la voz y lo otro que me fue muy interesante de descubrir fue que las atmósferas sonoras de los lugares de los espacios donde uno está donde el personaje está habitando por ejemplo en la huerta es el río el mapocho en mil antes de de la llegada a los españoles hay aire hay pajaritos hay ruido de ríos hay ruido de viento de árboles y eso cuando se suma a tu voz crea las sensaciones la imaginación del espectador hoy día estuve ensayando presencialmente una obra de teatro y era una lata porque no tenía atmósfera era impresionante lo que me acostumbré a trabajar en el radioteatro a requerir de las atmósferas sonoras de los espacios donde habitan los personajes y eso es algo también súper interesante que seguramente hay que investigarlo ojalá me den 10 años más de vida para trabajar esta cosa tan hermosa y seguir trabajando con mis compañeras y mis compañeros obviamente que me agrado la tribu eso por ahí gracias muchas gracias Alfredo es súper es súper rico escuchar también otros elementos que van apareciendo dentro de esta conversación y antes de partir les quiero dar el paso a dos de también parte importante de esta compañía una de ellas es Daniela Roper quien es la encargada de la creación de esta música ambiental y original también que nos mencionaba Alfredo y Javier y por otra parte después de Daniela viene Daniela Rivera que también va nos va a conversar sobre la creación de las canciones que apoyan a esta historia entonces primero escucharte a ti Daniela Roper hola hola mucho mucho gusto a todas y a todos bueno yo como contaban aparte de ser invitada como actriz cierto a personificar digamos la historia y dar voz a los personajes fui invitada a crear música atmosférica para este radioteatro y es muy bonito y es muy increíble como en este radioteatro confluyen muchos elementos y de algún modo podemos pensar que es como una gran obra ¿no? que integra la música que integra la actuación que es de algún modo lo que siempre hemos hecho pero ahora hemos podido profundizar más en lo auditivo en lo sonoro ya que es una experiencia netamente auditiva y bueno para poder explicarles con mayor claridad sobre lo que a mí me tocó hacer en esto escribí algo al respecto les quería comentar que bueno la música es una gran creadora de atmósferas tiene el poder y la maravillosa capacidad de crear estados emocionales y anímicos la música no solo nos evoca un sentir reflejando un sentimiento sino que también como decía Alfredo recién sitúa describe define y devela lo que a veces con palabras no está siendo dicho es un lenguaje diferente que habla con la voz del alma y del corazón en el teatro o en el cine se usa para acompañar para potenciar una escena generando estados emotivos clarísimos y determinantes como suspenso misterio drama alegría develando el mundo interno de los personajes la música tiene también el rol de enfatizar ciertos momentos importantes o cúspides por ejemplo el clímax el desenlace además de situar el estado emotivo general de la obra y también su estilo artístico bueno y como les contaba en el radioteatro obviamente esto es mucho más significativo ya que al no ser una experiencia visual es la música y los sonidos lo que nos ayuda a hacer concreto lo que está sucediendo realmente a poder imaginar también como decía Javier toda esta situación bueno les quería comentar que el trabajo mío fue crear a partir de voces porque la voz es mi principal instrumento el canto diversas atmósferas para todos los capítulos del radioteatro y es increíble las capacidades y posibilidades infinitas que tiene la voz humana su expresividad los ritmos que puede generar y como por ejemplo una sola voz a capela una voz solitaria lenta puede inmediatamente evocar un momento solemne épico quizás triste nostálgico melancólico una sola voz del mismo modo muchas voces por ejemplo juntas que también es lo que hice grabé una voz sobre otras de manera veloz puede generar un momento alegre liviano dinámico vivaz un coro por ejemplo de voces puede también ser muy fúnebre muy trágico entonces realmente la voz como instrumento tiene una potencialidad gigante comentarles un poquitito de cómo es el proceso creativo en este caso lo que siempre hago es obviamente primero una lectura del texto pero una lectura sentida porque como hablábamos la música habla un poquito del mundo interno y el corazón y en el fondo no sólo para entender la historia sino para sentir cuáles son las emociones que están apareciendo y cómo estos cantos pueden potenciar esas emociones entonces luego de esta lectura y de intentar identificar los momentos que se pueden realzar con estas atmósferas viene un momento de en mi caso desde la intuición de comenzar de comenzar a cantar a probar melodías que después voy grabando escuchando con el radioteatro con las maquetas que fuimos haciendo como grupo con la Dani por ejemplo que nos va a contar ahora con sus canciones cómo estas voces podían enlazarse quizás servir de introducción y finalmente ya cuando eso está digamos escuchado compartido con todo el equipo con la dirección en este caso de Francisco de Pancho ya vamos al proceso final de de grabación eso es a grandes rasgos muchas gracias Daniela ahora le vamos a dar el pase a la otra Daniela para que nos cuente de de la importancia de la música y de las canciones en este en este formato Daniela hola a todas hola a todos gracias Dani por esa maravillosa maravillosa exposición sobre la música creo que fue maravilloso que fuera el preámbulo de lo que tengo que decir yo me ahorras una cantidad de trabajo importante la música Dani Rupert y bueno ahí en conjunto con el Pancho con el Diego también participaron en la parte de la música incidental y bueno yo estuve a cargo de las canciones fue un primero que nada quiero comentar que fue un desafío gigantesco para mí porque el tiempo era muy acotado y eran 12 canciones lo cual fue así como wow 12 canciones como que entró una especie de montaña rusa de de sensaciones pero bueno finalmente todo llegó a buen puerto lo primero que quiero comentar era que para entrar en este proceso creativo para mí que estaba como trabajando aparte de la compañía fue muy importante también participar de los ensayos para así yo también sumergirme en el mundo del radioteatro desde el doctoral pues malamente iba a poder hacer yo canciones si estaba despegada del proceso creativo de la compañía entonces para mí eso fue como una de las de las como de los pies he forzado de hacer las canciones participar de los ensayos escuchar a los chicos ensayando escuchar como iban creando las voces me hace mucho sentido lo que lo que cuenta Alfredo sobre los timbres porque de alguna manera hay un trabajo bien parecido cuando uno hace canciones en el sentido de por ejemplo hay una canción sobre una abeja sobre las abejas entonces uno entra en el mundo de las abejas cuál es el sonido de las abejas empieza a ver cómo vuelan las abejas cuál es el comportamiento de las abejas cuando van a una flor y bueno también entrar en el mundo de las abejas me refiero a una parte más investigativa como de cuál es la importancia de las abejas cuál es el 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 mecanismo no solamente existen las abejas y tienen importancia por hacer miel las abejas hay muchas abejas que no son mieleras y sin embargo son importantes porque aportan a la polinización y en fin entonces es muy bonito el trabajo también y muy especial el trabajo tímbrico que se hace también con las canciones porque uno define los personajes y las canciones en el fondo como tienen el rol de contar en poesía y en música lo que no alcanza a contar el texto uno tiene que entrar en el en este mundo de cada una de las canciones y cada una de las canciones es un universo diferente que a veces se unen efectivamente pero que cada una tiene es un universo en sí mismo entonces fue 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 un trabajo de investigación bien profundo cada canción requería harto trabajo de investigación para encontrar las palabras justas para encontrar que las palabras justas además escupieran en la música y por otro lado un trabajo de investigación musical que tenía que ver con no hacer algo que musicalmente estuviera despegado de la historia y me refiero de la historia del tiempo que estábamos narrando y de la y también de la tímbrica y del cuento que estábamos contando entonces por ejemplo aquí yo entré en un trabajo sobre las sobre la pentafonía o la pentatonía sobre Quincy Jones donde Quincy Jones le pregunta a un a una persona que él estaba produciendo le dice ¿te has dado cuenta la cantidad de música que podemos hacer solamente con 12 sonidos? cosa que me prende un foco y digo ¿y te has dado cuenta la cantidad de música que podemos hacer solo con 5 sonidos? entonces ahí entra un trabajo también de musical un poco de musicología también como de entrar desde la música folclórica que es lo que nos hace comunes además a todo el mundo o sea todo el mundo su primera su primera estructura musical es la pentatonía no somos ajenos nosotros a eso muy por el contrario sin embargo tenemos una riqueza musical que gira en torno a solo 5 sonidos entonces ¿cómo hacer para que estos 5 sonidos no fueran una como una carga pesada sino que fuera todo lo contrario un vehículo que me permitiera como contar la historia de manera que estos 5 sonidos los pudiera poner en distintos ritmos en distintas situaciones y cada una de esas canciones tuviera la riqueza traspasando esta noción de la pentatonía creo que es un trabajo que yo agradezco mucho haber sido convocada aprendí un montón fue un trabajo muy desafiante también precisamente por estar en pandemia y en situación de aislamiento trabajando en una cosa tan un universo tan grande y nada espero que cuando lo escuchen disfruten de todo el radioteatro mis hijos lo escucharon y quedaron fascinados querían más y lo quieren escuchar siempre me han pedido varias veces volver a escucharlo así que nada estamos muy expectantes y espero que hoy día también ustedes puedan vivir esta emoción de hacer este experimento maravilloso de hacer un radioteatro muchas gracias daniela por por este por este rico momento en realidad todo por por explicarnos un poquito yo creo que una pequeña parte de lo que de todo lo que fue este trabajo y aquí es la magia de la imaginación el ponerte un audífono y abstraerte un poquito de lo que uno está acostumbrado a ver constantemente y cómo se expande nuestra cabeza solamente imaginando lo que te va relatando y contando la historia para avanzar y yo creo que es la parte más una de las partes más importantes también de cómo parte esta actividad queremos los quiero dejar invitados con Alfredo Ignacia quienes se quedarán con ustedes para para empezar a generar esta actividad que está enfocada a la creación de un radioteatro un guión de un radioteatro así que nada no les quito más tiempo porque todos queremos disfrutar de este espacio y los invito nuevamente de verdad a todos los que están conectados y los que se han conectado ahora en este ratito a que puedan prender sus cámaras vamos a hablar vamos a disfrutar de este espacio así que los dejo con con Ignacia y con Alfredo gracias o sea perdón con Francisco ya vale bueno le agradezco a todos los chiquillos por su testimonio ha sido una experiencia hermosa mucho aprendizaje y ahora la idea de lo que tenemos a continuación es poder experimentar un poquitito con ustedes como es esta experiencia de crear realmente un algo teatral que solamente se escucha que solamente se transmite a través del sonido y es una magia y es muy entretenido y Ignacia ella no lo va a guiar bien muchas gracias que entusiasmo escuchar a toda la compañía contarnos como se creó el radioteatro de la huerta que pronto van a poder escuchar gracias a Corpartes y la actividad de hoy entonces tenemos un desafío no menor que es el de crear nuestro propio radioteatro casero casero vamos a ponerle el apellido de casero porque no vamos a estar en un estudio como las fotos que vimos de los chiquillos no vamos a tener quizás todos los implementos que necesitaríamos pero igual vamos a hacer una creación entretenida así que lo primero que quiero pedirles es que ojalá podamos todos habilitar la vista de galería de zoom para poder vernos ver la mayor cantidad de cuadraditos y a todos y todas quienes quieran participar de la creación de este radioteatro casero les voy a pedir que enciendan sus cámaras para yo saber que están ahí y que quieren participar cómo vamos a participar podemos actuar podemos hacer sonido simplemente dar ideas ya en el teatro hay muchos roles que distintas personas podemos cumplir ya no todos necesariamente van a actuar no todos van a necesariamente hacer música ya pero todos quienes quieran participar dando una idea comentando ayudándonos a crearlos invito a que enciendan sus cámaras para yo saber que están ahí y no perder el tiempo pensando pidiéndole cosas a alguien que está con la cámara apagada y que no nos está escuchando por ejemplo así que con quienes ya tienen la pantalla encendida les quiero contar que el radioteatro de la huerta como ustedes se imaginarán tiene personajes muy particulares quiero saber qué saben de una huerta quiénes viven ahí qué problemas o dificultades o desequilibrios hay en la convivencia entre los personajes de una huerta los invito entonces a que abran sus micrófonos y podamos hacer una lluvia de ideas breve de qué saben de una huerta quiénes viven ahí qué cosas pasan en una huerta los invito nomás a que abran sus micrófonos y nos puedan contar para que vayamos agilizando la actividad hola muchas gracias sí bueno yo tengo entendido que en un huerto tenemos hortalizas y también tenemos bichitos que ayudan a las hortalizas como también hay otros que hacen todo lo contrario que en vez de ayudar se empiezan a comer lo que nosotros necesitamos de esta hortaliza qué bichitos hay quién sabe que vamos a necesitar crear personajes entonces los invito a todos a que al tiro vayamos anotando y yo voy anotando todo lo que ustedes dicen todo lo que dijo la Daisy no me había acordado los bichitos pero efectivamente son muy importantes así que qué hortalizas tenemos en la huerta qué bichitos tenemos en la huerta babosas babosas tenemos en la huerta orugas babosas conejitos que vienen a comerse borugas conejos mira ahí quién fue Francisco muchas gracias acá tenemos hablando pensando en teatro tenemos un problema los conejos que vienen a comerse las cosas de la huerta ¿no es cierto? entonces por ahí podríamos ir creando nuestro nuestro radioteatro a ver si les parece que nos vayamos quedando con estos personajes las babosas las orugas los conejos con estos problemas por ejemplo el conejo que se viene a comer la huerta ¿qué más? ¿qué más pasa en una huerta? ¿qué más saben? ¿qué otros problemas o qué otras cosas pasan entre estos las hortalizas los bichitos de la huerta? Claudia Vicente hay varias manos Vicente Vicente están las lombrices que ayudan a lubricar la tierra a preparar la tierra lombrices que ayudan a preparar la tierra perfecto buenísimo ahí hay una acción muy particular que también puede llegar a ser muy teatral ¿no es cierto? las lombrices están trabajando en pro de la huerta pero por otro lado tenemos los conejos que se están comiendo las cosas muchas gracias ¿qué más? uno podría imaginar el personaje del sol la luna la lluvia ya buenísimo Claudia Claudia tiene la manito levantada también hay mariquitas que vuelan por ahí hay mariposas hay chanchitos de tierra escarabajos perfecto Claudia ¿y qué verduras o hortalizas habrá en la huerta? hay zanahorias pueden haber lechuga acelga de todo tomates tomates acachofas tremenda huerta perfecto Claudia muchas gracias un minutito más de este levantamiento de personajes de temas voy a agregar una pregunta más pregunté ¿quiénes están? ¿qué problemas o dificultades tienen? ¿qué cosas pasan ahí? ¿y qué estrategias quién conoce estrategias que los humanos o los propios miembros de la huerta desarrollen para sobrevivir? ¿a quién se les ocurre? ¿qué se les ocurre? por ejemplo yo pensé en una mientras preparábamos la clase ah el tiro Daisy perdón mira una idea por si acaso yo pensé en el espantapájaros ¿sí o no? y le dije a Francisco el espantapájaro tiene que ser un personaje porque es una de las estrategias que encontramos en la huerta para espantar a los pájaros ¿sí o no? lo voy a anotar igual Daisy ¿qué otra cosa quieres agregar acá a nuestro listado? sí también tenemos mismas plantas que ayudan por ejemplo el ajo muchas veces espanta a lo que son los gatitos por el olor sí ¿cierto eso Pancho? ¿cómo le va a tu gatito con el ajo en la huerta? no, no se mete a la huerta ¿no se mete a la huerta? claro ¿no sabía eso yo? hay claro el ajo lo espanta la cebolla la ortiga también porque la ortiga es un personaje que es muy divertido que lo que nosotros decimos maleza en realidad no son maleza son plantas que no conocemos o que no son útiles para comer pero todas tienen derecho a existir entonces hay mucha ortiga entonces el que mete la mano sin saber se pincha oye y tú tocaste un punto muy entretenido que habla del equilibrio interno de una huerta porque lo que nosotros decimos que es maleza o que es un problema para otro ecosistema es una forma de equilibrarse ¿no? o sea que yo me imaginé el tiro a la familia conejo muerta de hambre que también necesita comer entonces para lo que lo que para algunos es un problema terrible para los conejos es la solución ¿no es cierto? entonces ahí tenemos a esta ortiga o maleza que también puede ser un personaje que desde su propio punto de vista no es necesariamente una maleza sino que al contrario es un mecanismo de defensa como dice Pancho pinchando a quien meta la mano ahí para defender a la huerta así que excelente tenemos un montón de acciones personajes alguien se queda con algo porque después la idea es que con todo esto creemos nuestro guión nos vayamos quedando con los personajes y vayamos contando esta historia ¿alguien quiere agregar algo más? que nada se nos quede en el tintero de todas formas después vamos a poder seguir agregando mira acá habíamos anotado hacer un espantarpájaro como parte de las estrategias para protegernos cómo nos organizamos para protegernos construir un cerco o una malla ¿ya? entonces ahí tenemos un montón de elementos que van a servirnos para contar esta historia bien Claudia por favor tenías una idea ahí en la punta de la lengua es que no me acuerdo cómo se llamaba bien pero son como unas cosas que se ponen en invierno invernadero un invernadero para proteger de la helada para que el frío aquí como decía también Francisco el frío la luna el sol el aire el agua ¿no es cierto? el frío el calor también son personajes que están ahí la huerta es un gran equilibrio de muchos personajes buenísimo ahí tenemos entonces gracias Claudia a través del invernadero tenemos entonces al personaje del frío que también genera ahí movimiento ya establecimos que no todo siempre es un problema porque de alguna forma van generando equilibrios y desequilibrios todo súper muy bien tenemos muchos elementos para nuestro radioteatro para contar una historia nuestro radioteatro casero muy bien y antes de empezar entonces yo les quiero pedir que hagan un rápido zoom por su casa y vean cualquier cosita que haga ruido o meta sonidos puede ser un instrumento musical dos cositas las que les puedo pegar para hacer algún sonido pero ojalá todo el mundo tenga un collar que cuando lo muevo hace unos ruidos loco cualquier cosita que encuentren en su entorno que haga ruido ya sea un instrumento quienes sepan tocar un instrumento y lo tengan por ahí tráiganlo por favor pero si no no pasa nada y traigamos lo que tengamos a mano mira yo por ejemplo acá tengo mi estuche que hace unos ruidos que nos van a poder servir así que traigamos cosas para también hacer sonidos en nuestro radioteatro el llavero obvio perfecto muéstrenme a ver qué cositas pillaron acá es un desafío a la creatividad a ver qué pillaste Daisy mira el Ismael pilló la espiral del cuaderno con este me llame mi señora buenísimo y la Claudia pilló algo mira de ahí si tiene hasta un violín ah muy bueno sí el piano estupendo oye y a propósito de lo que nos puso Alfredo en el chat ahora les voy a pedir que hagan el mismo zoom de su pieza pero hacia adentro porque nuestra propia voz es una pieza llena de cositas que también podemos hacer sonar entonces los voy a invitar a que a que piensen su voz como como también uno de estos instrumentos que vamos a usar ya como dice Alfredo está la onomatopeya que es esta palabra extraña que usamos para ponerle nombre a los sonidos que hacemos cuando yo hago splash también traiganlos y por supuesto los timbres las velocidades vamos a ir ahí dirigiendo cada uno de los pedacitos de nuestro radioteatro para asegurarnos que usemos nuestras voces también al máximo de su creatividad bien estamos listos ¿qué estás tomando Alfredo? ¿te estás tomando el agua de la huerta? sí del macetero listo la voz la voz muy bien si tuviéramos más tiempo haríamos un buen ratito para activar y calentar nuestra voz y activarla creativamente pero nos vamos a ir directo a lo que queremos que es contar la historia de esta huerta entonces quiero que cada uno piense rápidamente en un personaje que tenga a ver tenemos con qué personaje quieres trabajar tú la zanahoria la lechuga la selga los tomates la alcachofa o quieres ser una babosa una oruga una mariquita una mariposa un chanchito de tierra un escarabajo un espantapájaro un ajo un gato una ortiga un conejo una lombriz el sol la luna la lluvia el frío el calor vamos pensando en un en un en un personaje por ejemplo Francisco ¿quién va a ser tu personaje? yo el viento bien ¿cómo habla el viento? yo soy de Punta Arenas así que el viento acá es así y si tuvieras que ponerle una voz al viento de Punta Arenas ¿cómo hablaría? ¿cómo saludaría? ¿cómo hablaría? ¡Hola! ¡Hola! excelente muy bien gracias Francisco a ver Daisy ¿ya tienes a tu personaje? ¿qué? pensaba en un pajarito ¿ya? ¿cómo hablaría un pajarito? sería muy finito mira ahí estás aplicando lo que nos comentaba Alfredo ¿no es cierto? vas a usar un timbre agudo y por ejemplo podría hablar rápido ¿no? como los pajaritos tienen esta velocidad como un poquito más rápida que la de los humanos ¿cómo se presentaría? ¿cómo saludaría este pajarito? hola a todos ¿cómo están? espero que muy bien lindo buenísimo muy particular cada vez más particular bien a ver ¿quién más tiene un personaje? Vicente bueno yo pensé en un tomate que hablaría muy bajo porque es como es como redondo ya a ver salúdanos con voz de tomate hola ¿cómo están? Dino hola ¿cómo están? excelente ya ha notado el tomate encantó el tomate crece muy a ras de suelo ¿no? el tomate está siempre hay los choclos están muy arriba por ejemplo otros que son trepadores los porotos el tomate siempre está abajo así hay que amarrarlo hay que sujetarlo y por lo que estoy viendo el tomate también va a ser va a ser víctima de los conejos así que va a tener ahí probablemente un rol ¿sí o no? ¿los conejos se comen los tomates? Pancho los conejos los pájaros pican los tomates los pájaros mira entonces el personaje de la Daisy va a estar ahí relacionado con el de Vicente excelente tu acompañante Vicente ¿cuál es tu nombre? disculpa Jasna ya vamos a cambiar acá yo quiero ser un conejo ¿Jasna quieres hacer un personaje? ah buenísimo ¿cómo va a hablar el conejo? el sonido del conejo creo que es bien podríamos hablar así como un poco extraña podría ser una coneja que roba zanahorias para hacer una rica comida por ejemplo perfecto perfecto me imaginé a la mamá coneja velando por la familia y que va a tener que ir a la huerta a sacar cositas y probablemente generar el conflicto de nuestra historia buenísimo lista Jasna entonces ¿qué me falta? María Cristina ¿quieres hacer un personaje? no te escuchamos ingresé hace muy poco porque no había podido entrar parece que Ismael me mandó un mensaje con el link pero cuando yo oí a Ismael no veía nada asociado con su programa al fin no sé cómo lo entré pero no sé muy bien lo que están haciendo pero cuando mandaste conseguir algo que sonara conseguí una cajita de plástico con nueces ¿sí? entonces me parece que yo puedo ser una tormenta así con este ruido que tengo acá buenísimo a ver ¿cómo sonaría esa tormenta? ¿cómo nos saludaría la tormenta? hola yo soy la tormenta hola es que no la tormenta no puede decir eso así como así no me suena es la tormenta te salude así sería un saludo un poco más agresivo bueno ¿cómo sería? ¿cómo sería? perfecto ¿te gustaría ser el personaje de la tormenta en el radioteatro que vamos a crear? ¿el malo de la película? acabamos de decir que no vamos a ser ni malos ni buenos todos tienen sus propias motivaciones la tormenta también tiene y se puede relacionar con el viento de Francisco ¿no? la tormenta y el viento tienen una razón de ser también y por supuesto van a generar desequilibrios en la huerta pero vamos a encontrar cómo se van balanceando ¿no? excelente Cristina buenísimo personaje entonces la tormenta ¿nos queda alguien por ahí antes de empezar a inventar nuestra historia? ¿Claudia? ay Alfredo Alfredo nos manda un mensaje dice que interesante es cuando activan el cuerpo y la gestualidad del rostro para interpretar Claudia ¿tienes un personaje en mente? un gato ¿ya? ¿el gato? ¿cómo habla el gato? ¡miau! y si tuvieras que darle una voz al gato y el gato nos tuviera que saludar y decir hola yo soy el gato ¿cómo lo haría? ¿cómo hablaría ese gato? hola yo soy no ¿así tal cual? hola yo soy el gato pero está perfecto Claudia porque estás usando una voz distinta a la tuya para construir un personaje que si yo me tapo los ojos y escucho la voz del gato al tiro me imagino una gata elegante que se mueve así suave muy bonito todo eso me transmites a través de la voz así que excelente personaje Claudia bien Francisco te propongo que tú seas el narrador o Alfredo que también está por ahí Francisco y Alfredo van a ser los narradores de esta historia y vamos a ir les cuento que esta sesión está siendo grabada entonces todo lo que hagamos va a quedar grabado y durante el fin de semana nosotros lo vamos a editar para que quede un puro audio con nuestra historia con nuestro radioteatro así que mientras nosotros vamos ensayando y creando todo esto va a quedar registrado y después lo vamos a juntar para tener un radioteatro hecho por nosotros caseramente ya dijimos pero no por eso menos entretenido ni menos teatral ni maravilloso bien entonces ¿qué te parece Francisco o Alfredo los narradores de nuestra historia que comencemos narrando dónde estaba esta huerta cómo era y cómo estaba tan en calma antes de que empezaran a pasar algunas cosas y les propongo que lo primero que pase es que venga el invierno llegue el viento llegue la tormenta y los miembros de la huerta encabezados por su presidente el tomate construyan un invernadero ¿ya? entonces vamos a protegernos del invierno pero después van a llegar otros problemas van a llegar los gatos y los conejos ¿les parece? y ahí entonces vamos a a introducir a todos los personajes y después resolvemos finalmente bien entonces Pancho o Alfredo ¿quién va a ser el primer narrador? yo parto Pancho ¿te parece darle darle la entrada entonces a vamos con el viento y que el viento nos cuente el viento nos cuente e invite a la tormenta a cuál es la motivación del viento y la tormenta que lleguen que lleguen a la huerta nos toca les toca es su misión ¿no es cierto? al viento a la huerta les toca llegar al hemisferio sur a enfriar un poquito el 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 ambiente ¿no es cierto? vale vale a ver improvisemos siempre tiene que haber una una introducción musical ¿no es cierto? dentro de lo posible había una vez una huerta una huerta en un pueblo de la zona central de Chile en la huerta habían muchos tomates y muchas otras verduras y hortalizas un día comenzó a soplar un viento muy poderoso muy poderoso era el el verano hacía mucho calor entonces el viento refrescaba mucho pero también se volaban las cosas las plantas y las y las varas que sujetaban las las verduras muy bien vamos a poner una pausa acá vamos a introducir al personaje del viento entonces viento te parece que nos cuentes que haces acá invéntanos por qué viniste aquí a refrescar la huerta en el verano te parece improvisando acción que valles más lindos para volar entre tantas plantitas y hortalizas y me gusta y me gusta mover los ángeles es mi época del viento me gusta jugar fantástico bravo maravilloso el personaje del viento veamos cómo reacciona a ver está el tomate hagamos una cosa todos hagamos tomates pero Vicente va a ser el jefe de los tomates ya Vicente qué le pasa al tomate con el viento cómo se siente qué crees tú yo creo que se siente fresco ya improvisemos que tú nos cuentes ay cómo cómo está ese viento cómo lo sientes qué te hace sentir te parece que te pongas en la voz del tomate y nos cuentes cómo te sientes con el viento ya vamos qué rico hace rato que no había viento muy bien Vicente además estamos en pleno verano uy qué calor tenía qué rico que llegó el viento pero te recuerdo que tu tomate hablaba grave y lento que era gordo y crecía barras de piso entonces cuéntanos que tenías tanto calor en pleno verano que este viento te viene a refrescar tal cual como lo hiciste hace rato que no había viento porque había un calor tremendo pero ahora que llegó el viento me siento más fresco y rico muy bien entonces ahora necesitamos que un narrador diga dijo el gran tomate de la huerta y todos los demás tomates le respondieron y ahí todos nos sumamos y todos los tomates como si todos fuéramos tomates nos refrescamos ya ¿les parece? entonces Francisco le agrega la acotación al relato del tomate principal y después todos abrimos nuestro micrófono y al mismo tiempo somos tomates refrescándonos con este viento Francisco también puedes hacer sonido de viento a ver qué resulta de esta brisa que llegó a la huerta de los tomates hagámoslo el tomate estaba tan acalorado que cuando se bajó el viento exclamó espérense 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 tenemos que llegar a un acuerdo el narrador nos va a dar la pasada ¿ya? entonces él va a explicar lo que está pasando y cuando él diga algo así como nos vamos a dar cuenta cuando él nos dé el pase a los demás tomates refrescándose al vientito ¿ya? para que seamos ordenados y después se entienda todo lo que estamos haciendo ¿ya? de nuevo el gran tomate de la huerta al sentir la fuerza del viento exclamó ¡oh! ¡qué rico! ¡hacía tanto calor! ¡oh! 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 todos los tomates al oír al gran tomate también exclamaron su felicidad ¡oh! 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 ¡qué rico! ¡qué rico! ¡es muy rico! ¡es muy refrescante! ¡es muy refrescante! ¡es muy rico! ¡qué rico! bien los tomates refrescándose excelente bien vamos a introducir a la tormenta ¿les parece? entonces le va a pedir alguno de los dos narradores que nos diga a ver pero primero vamos a hacer un sonido de tensión todos juntos con nuestros materiales vamos a hacer un sonido de tensión que va a ir de suave a fuerte ¿ya? entonces todos vamos a hacer un sonido de tensión que va a partir muy despacito y yo les voy a ir guiando con mi lápiz cómo vamos a ir subiendo el volumen hasta que haya mucha tensión y ahí va a interrumpir el narrador y nos va a explicar qué va a pasar qué pasó cuando el viento empezó a entrar cada vez y cada vez y cada vez más fuerte hasta que se convirtió en una gran tormenta y ahí paramos para darle pie a la tormenta ¿les parece? entonces tenemos ruidos de tensión tienen todos sus materiales de menos a más vayan fijándose en yo los voy a ir dirigiendo con mi lápiz verde ¿bien? de lo más chiquitito a cuando ya ¡fua! y ahí cortamos yo les voy a hacer la seña del silencio y Francisco nos va a contar lo que pasa cuando llega la tormenta ¿vale? ok desde ahora ya el viento se transformó en una gran tormenta tan fuerte que volaban los tomates y las lechugas y las sandías y las coliflores por todas partes excelente ahora hagamos un gran caos pero así ya loquísimo ¿bien? para complementar con lo que hacía Pancho un ratito de caos sonoro vamos está la escoba con la tormenta acción excelente y un poquito de voces de tormenta ¿qué le pasa a los tomates de tormenta? excelente tenemos la mansa tormenta entonces ahora me gustaría pedirle a Cristina la tormenta que pensemos juntas pensemos todos ¿por qué llegó la tormenta? ¿qué quiere? ¿a qué vino? ¿por qué tenía que llegar la tormenta? ¿cómo es que este personaje llegó? ¿qué se te ocurre Cristina? ¿quieres personaje? ¿tú eres la tormenta? estaba aburrida en mi casa muy aburrida aquí estoy buenísimo para acompañarnos y darles un poco de emoción buenísimo tormenta entonces estaba aburrida y vino a jugar y a entretenerse la tormenta estaba chata en su casa encerrada después de la pandemia y dijo ya se puede salir voy a ir a dejar la escoba a cualquier lado ¿te parece Cristina? entonces hagamos una cosa perdona es que mi marido salió asustadísimo ¿qué me estaba pasando? él no sabía que yo estaba en esto perdona repíteme lo último que me dijiste hagamos entonces lo siguiente el narrador va a introducir a la tormenta y después la tormenta como personaje tal como lo hiciste recién nos va a contar lo mismo que acabas de inventar que estaba aburrida en su casa puedes meterle que estaba en cuarentena hace no sé cuántos meses y que lo único que quiere es salir a jugar y por eso vino aquí a donde está nuestra huerta de tomate porque le causa demasiada entretención y risa y bueno ahí tú inventale tal como lo hiciste que quedó tan bueno entonces primero el narrador te introduce y luego tú nos cuentas por qué estás acá ¿te parece? vamos acción aquel viento aquel viento de verano que tan bien refrescaba el tomate de la huerta poco a poco subió la intensidad hasta transformarse en una feroz tormenta estival que al ver la huerta exclamó no estoy aquí aburrido con mi boca había un maldito ratón mordiéndome un ratón Cristina vamos a hacer una cosa Cristina excelente lo único que te quiero pedir es que cuando hables no golpees porque se pierde tu voz y no entendemos lo que está diciendo la tormenta que es su razón de por qué está aquí que estaba aburrida ¿no es cierto? entonces tú a pedir si lo puedes decir de nuevo para que quede grabado sin los ruidos y después le metemos todos los ruidos posibles pero para que se entienda lo que dices ¿vale? ok a ver ¿qué me inventó? que estabas aburrida y que querías desorden y salir a jugar eso está muy bueno ¿ya? sí acción aburrida les dije ¿eh? ¿por qué? oh enero febrero morzo abril mayo junio julio agosto en mi casa al cerrado por el COVID-19 no 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 qué horror qué horror quiero ver gente quiero ver tomates ¿dónde están los tomates? bien bien que le contesten los tomates que le contesten los tomates ¡ah! ¡ah! tomate tomate ayúdalo 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 hola ayúdalo ayúdalo te juegan conmigo oh no no qué terrible nos vamos a convertir en salsa no Ignacia diga me falta un personaje ¿cuál? el horticultor el dueño de la huerta alguien de ustedes tiene que hacer al dueño de la huerta que ve como su huerta se está destrozando yo creo que ese personaje nos falta todavía Alfredo lo quieres hacer tú y que entonces nos falta todavía introducir al conejo al pajarito y al gato así que vamos pasando del conflicto de la tormenta a ese otro Alfredo como horticultor horticultor sí, sí, sí hay más difíciles hay peores hay peores ya Alfredo el horticultor nos va va entonces vamos cerrando el tema de la tormenta podemos construir una una invernadero que era lo que yo proponía y y vamos a a los otros personajes que tenemos este otro problema que se comen las cositas Pancho mira el el conejo que está en la huerta ve lo que pasa y quiere avisarle al ser humano para que vaya a arreglar la huerta pero tiene que hablar con el gato pero el gato se lo va a querer comer entonces tiene que explicarle de que de que en realidad de su urgencia que no se lo puede comer yo creo que esa sería como una forma de de meter a los personajes perfecto perfecto entonces tan 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 que prepare el conejo para que le avise al gato y para que el gato el conejo y el pájaro podrían conversar y decir tenemos que ir a avisarle necesitamos que entonces les propongo que el conejo y el pajarito se den cuenta que está quedando la escoba y necesiten ir hablar con el humano pero el único que habla con el humano es la gata ¿cómo le podemos poner a la gata? obviamente tiene que tener un nombre la gata carlota ya bien entonces invito a Daisy y a Jasna pájaro y conejo a que conversen vamos a improvisar una conversación en la que ellos dicen estamos desesperados y necesitamos avisarle al horticultor o al humano al horticultor ahí el el narrador lo puede corregirse es que les complica la palabra como a mí necesitamos avisarle al humano que construya un invernadero pero ¿cómo lo hacemos? si el único que puede hablar con el humano es la gata carlota pero la gata carlota nos va a comer a ti y a mí ¿cómo lo hacemos? establezcamos ese problema en una improvisación entre ese diálogo Pancho lo puedes introducir tú y de ahí nos vamos con Vicente y Deis perdón con Vicente y Jasna el diálogo ahí entre el el conejo y el pájaro el conejo y el pájaro improvisemos a ver cómo nos va acción mientras seguía la tormenta y los tomates volaban y se reventaban contra las sandías el pájaro se dio cuenta que había que avisarle al horticultor entonces le dijo al conejo ay no ay no conejitos está volando todo ¿qué vamos a hacer? estamos desesperados ¿qué hacemos conejito? el conejo le respondió tranquila tranquila tenemos que guardar la calma la calma aunque yo me vea un poco desesperada no importa guarden vuestra calma a ver avisar a la Carlota creo que ella es la única que puede hablar con nuestro horticultor tranquila tranquila pero había un gran problema a la gata Carlota lo que más le gustaba en la vida eran los conejos y los pájaros se los comía rápidamente bien 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 Sofía te cambiaste el nombre ¿o no? lo que pasa es que siempre fue mi nombre solo que el anterior era el de mi mamá ¿cómo no me habías dicho? yo te decía Claudia todo el rato bien entonces Sofía te parece que introduzcamos a la gata Carlota que está tranquila en la casa calentita en la ola chimenea ella ay mira como se vuela todo allá afuera ella está viendo la tormenta desde adentro calentita ¿ya? ¿qué opina de la tormenta desde adentro de la casa? ¿qué le parece la tormenta? entonces cuéntanos que estás tan cómoda dentro de la casa y que está quedando la escoba afuera con la tormenta cuéntanos eso y después hacemos que el pájaro y el conejo le quieren decir algo ¿qué querrán decirme estos dos? ahí te parece que improvisemos entonces Sofía gata Carlota no me acuerdo Pancho si quedó introducido el personaje de la gata o necesitamos hacerle un pase le falta una 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 última cosa entonces el narrador te va a dar el pase para que tú nos cuentes cómo estás de cómoda adentro de la casa y calentita en la ola chimenea y qué ves por tu ventana con esta tormenta que está dejando afuera la escoba ¿ya? el pájaro y el conejo decidieron arriesgar sus vidas e ir a hablar con el gato la gata Carlota estaba tranquilamente junto a la chimenea calentándose el lomo mirando por la ventana bueno oh no está quedando la escoba allá afuera ay pero yo estoy calentita aquí adentro no quiero salir hace mucho frío y mi pelaje es tan blanco que no tengo que ensuciarlo por nada en el mundo excelente Sofía me imaginé a una gata blanca limpia hermosa Pancho yo haría el sonido del fuego el sonido del fuego de la chimenea entre todo ¿alguien tiene algo que crea que puede parecer fuego? esto de repente eso todos los que tengan un papel o un plástico ahí cerca agárrenlo hagamos entonces el sonido del fuego acción excelente corte oye que me imaginé al tiro la chimenea y a la gata Carlota ahí con su pelaje blanco gata entonces Sofía pregúntate ¿qué querrán el conejo y el pájaro que me hacen señas desde afuera? ¿qué me querrán decir? voy a tener voy a tener que abrirles la puerta para ver qué quieren así como con toda la lata ¿metamos ese texto ahora? sí, sí, sí dale ay ¿y qué querrán esos dos que me están mirando tan raro? pucha qué lata les tendré que abrir la puerta ay bueno voy a ir ay ¿y ahora qué quieren ustedes dos que me andan molestando? ya díganme ¿qué quieren? está quedando la parra está quedando la parra le tienes que avisar a tu dueño está quedando la parra todo se vuela todo se está volando muy rápido tenemos que hacer algo ay pero está fuera qué lata yo me quiero quedar aquí en mi casita con mi estufa pero pero no necesitas salir solo tienes que avisar al humano bueno dejar dejar mi estufa y mi baño un rato ahora ¿a dónde está el el dueño? bien muy bien la más improvisación que hicieron ahí bravo la gata floja no está ni ahí con ayudar pero bueno ya que cachó que no era tan terrible narrador yo propongo que el dueño lo haga Francisco ah Francisco pero con una voz distinta a la del viento una voz distinta a la del viento entonces de alguna forma la gata Carlota como tenemos que avanzar nos queda poquito tiempo así que tenemos que podemos podemos mira tengo una idea esto la gracia de tener narradores que el narrador nos cuente que la gata en su lenguaje le logró advertir al horticultor lo que estaba pasando afuera y entonces el horticultor se le ocurrió una gran idea y ahí él nos cuenta que va a construir un invernadero para proteger a los tomates de la tormenta ¿les parece que hacemos esa síntesis? y yo haría que la gata le ronroné al amo para que se escuche el gato ronronear y haría el ruido del trabajo de construirlo después que hable Francisco ¿ya? ¿de qué? ¿de construir el huerto? el invernadero pero es que pero por eso entonces esta es la secuencia que yo propongo el narrador dice que la gata le ronroneó y le logró explicar la gata ronronea y le hace unos sonidos que el horticultor entiende y dice que va a construir el invernadero y ahí hacemos los ruidos ¿les parece? ahí tenemos cuatro acciones para esta secuencia narrador señales en el idioma del gato con su ronroneo y su sonidito el horticultor que se le enciende la ampolleta y dice ya sé lo que tengo que hacer entiende a su gata Carlota porque es su gata de toda la vida y y hacemos sonidos de construcción de el invernadero ¿les parece? vamos con esos cuatro ya voy los que tenían cositas para golpear eso estaba muy bueno entonces listos todos listas todas ese es el orden narrador gato horticultor todos ¿bien? acción la gata Carlota comprendió rápidamente que la huerta estaba en peligro y se acercó a su amo y le ronroneó y le ronroneó de forma especial para que él entendiera Carlota Carlotita ¿qué te pasa? ya Carlotita ¿tiene hambre? no pero no pero quiero que quede Carlota mi Carlota ¿qué pasa con la huerta? ¿la huerta? a ver vamos a ver Ignacia partamos partamos de nuevo perdona Francisco para que se oiga que la gata también se oiga ronronear sí espérate los sonidos de la gata y después sigues tú con el 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 de comprendimiento de la gata la gata Carlota comprendió el mensaje se dio cuenta que la huerta corría grave peligro así es que se acercó a su amo y le ronroneó de forma especial para que entendiera Carlotita ¿qué pasa? ¿por qué por qué está así? a ver ¿qué pasa? en la huerta en la huerta en la afuera a ver vamos a ver vamos ¿qué pasa? la tormenta los tomates tenemos que hacer algo Carlotita ¿qué quieres? tenemos que proteger sí, sí, sí vamos a protegerlo vamos a construir algo que los proteja un invernadero eso vamos a hacer un invernadero sí, sí, sí tenemos que hacer urgente excelente vamos avanzando en el invernadero les parece que volvamos a al tomate el pajarito y el conejo y digan ¡ay! por fin ¿qué está pasando? por ejemplo el tomate el tomate que no cacha todavía lo que está pasando puede decir ¡ay! ¿qué está pasando? ¿qué está haciendo el humano? ¿por qué está interviniendo nuestra huerta? y entre el conejo y el pajarito le pueden explicar qué está pasando para que el tomate se tranquilice y que esto nos va a proteger del frío y la tormenta ¿les parece? entonces hagamos tomate tomate preocupado Vicente perdón preocupado sin entender ¿qué está pasando? ¿qué es esto? pregúntale a a la Dey al pajarito pajarito ¿tú qué ves más más que yo porque estás allá arriba yo veo todo lo de abajo ¿qué es esto? ¿qué está pasando? ¿qué está haciendo el humano? y el pajarito le explica ¿te parece? Daisy Vicente acuérdense las voces de su personaje el tomate hablaba acá y el pajarito era así como tú vamos improvisemos a ver cómo nos va acción ¿qué diablos está pasando? ¿qué hace el humano? pajarito que tú ves desde arriba y que ves más que yo ¿me puedes explicar lo que está pasando? sí aquí que veo todo muy de arriba muy de arriba estoy viendo que el humano nos está cuidando a nosotros nos está cuidando a ustedes para que ya no nos llegue más viento ¿cómo? o sea que ahora va a haber más calor sí va a haber mucho pero mucho calor no ¿qué pasará con ese viento? ahora vamos a estar muy cuidados bajo la protección del humano no yo quería el viento no el calor oye los demás tomates convenzanlo entonces a ver los tomates ¿cómo le dicen los tomates? pero igual me gusta el calor me gusta el calor ¿qué cosa Pancho? no estoy haciendo los tomates lo convenzan para que la historia termine si no nos metemos en un problema hágame una cosa me gusta el calor me gusta tomates tomate número uno Sofía tomate número dos Cristina tomate número tres la que la Daisy hizo el pajarito recién Daisy tendrías que hacerlo con otra voz distinta a la del pajarito Ismael cuatro ¿ya? entonces la Sofía va a ser el va a tratar de convencerlo primero estos son argumentos cortitos como cuando uno le dice a alguien ya pero es que nos va a servir después el otro le dice si el calor no es tan malo ¿ya? argumentos cortitos tratando de convencer al tomate principal de que el invernadero nos va a servir ¿ya? en ese orden Sofía Cristina Daisy Ismael ¿ya? Sofía Cristina Daisy Ismael argumentos cortitos tratando de convencer al tomate ustedes son los otros tomates ¿ya? probemos a ver cómo nos va hay que convencerlo ¿cómo se va a poner al invernadero el tomate? ¿ya? acción ya pero si no vamos a salir volando ah pero el calor es bacano bacano y el hombre no se echa agua sí tienen mucha razón además estoy viendo que el humano está haciendo una puerta para que haga calor pero nunca tanto sí tienen todos mucha razón el calor no es tan malo y el frío nos nos puede afectar a todos a todos por igual bien entonces nos falta una cuñita del narrador que diga los demás tomates trataron de convencer al tomate principal de que el invernadero era una buena idea entonces metamos esa cuña del narrador y al final mostremos al Vicente que es el tomate principal convencido ya bueno ya me parece una buena idea esto del invernadero vamos a estar mucho mejor ¿les parece? entonces Pancho y Vicente la asamblea de los tomates fue muy larga fue una verdadera convención de mucho tiempo habían distintas opiniones distintos tipos de tomates distintos tamaños de tomates una gran diversidad de tomates pero la opinión general la mayoría logró hacer hacer que el tomatón principal cambiara su opinión y aceptara el invernadero esto fue lo que dijo entonces si es lo que ustedes creen que es lo correcto lo haremos finalmente fin terminante el radioteatro Vicente oye Ignacia te propongo que para el cierre la Daisy toque el violín una melodía cortita como música de cierre y un narrador antes de la música entonces música narrador y música de cierre pero hagamos un ensayo musical antes de de grabarlo ya a ver Daisy que te tinca para el cierre voy a buscar algo cortito pero algo así como movido ya lo va a buscar por mientras yo voy a ser el narrador mientras tanto grabemos el narrador por mientras Pancho acuérdate que el narrador final trata de cerrarlo todo a la gata al pajarito al conejo a los tomates al invernadero al humano a la tormenta etc muchas cosas interesantes ocurrieron aquel día de la tormenta en el huerto porque el pájaro y el conejo pudieron hablar con la gata Carlota sin que se los comiera la gata Carlota consiguió darle un mensaje a su dueño para que reparara la huerta y todos los tomates lograron ponerse de acuerdo fue una una experiencia un crecimiento muy importante para aquel día de la huerta y con Lorín en Colorado este cuento se ha terminado Daisy estás muteada ahora sí ahora sí dale bravo muy bien bueno hemos creado un radioteatro casero no está terminado porque ahora nosotros lo vamos a editar y vamos a cortar cada pedacito que grabamos y lo vamos a juntar para que después uno ponga play y escuche todo de corrido sin los errores las risas todo eso lo vamos a sacar y vamos a hacerles llegar el equipo de Corpartes les va a hacer llegar durante la próxima semana su radioteatro casero de la tormenta de verano en la huerta algo así podría llamarse ¿no? una tormenta de verano estupendo buenísimo así que muchas gracias los felicito hicieron un gran trabajo creativo ahora ya saben un poquito cómo se hace un radioteatro ¿ya? Ismael de Corpartes nos está pidiendo los correos para que les mandemos el radioteatro terminado ¿ya? pueden dejarlos acá en el chat pueden escribirle a Ismael sí yo creo que es mejor que me los manden por acá para no perderlo al escribirnos quedaron los correos sí al escribirnos enviamos los correos hay mucha gente inscrita entonces prefiero que me los manden acá para mandárselos directo y por si acaso anoten ustedes también el de Ismael por si ya estamos a miércoles y no le ha llegado nada y ustedes dicen pucha pregúntenle a Ismael ¿ya? así que anoten también ustedes el de él ismael.negrete arroba corpartes.cl y así todos quedamos conectados conectadas y nadie quede sin escuchar la versión final de nuestra creación de hoy el radioteatro de la tormenta de verano en la huerta ¿qué les pareció? ¿quién quiere comentar algo? ¿cómo lo pasaron? excelente excelente la directora muy bien y el narrador estupendo maravilloso y súper creativo que rico muchas gracias y el asistente de dirección Alfredo que también estuvo ahí apoyándonos también que rico que te sumaste muchas gracias Cristina la gran antagonista pero no pero en el fondo ella estaba aburrida nomás no era mala la torre muy bien gracias a ti sí gracias por por participar a todos con entusiasmo y con y con entusiasmo con ganas de jugar y aprender a hacer algo en estas condiciones que son súper difíciles pero muchas gracias por eso y a por parte por hacer el radioteatro y hacer este taller también invitándonos a todos Sofía Cristina pusieron sus correos yo ya lo anoté a él le mandó un correo muy bien para que después les llegue el radioteatro terminado entonces en una palabra Francisco Vicente Yasma Daisy Sofía en una palabra ¿cómo lo pasaron hoy? ¿qué les pareció el radioteatro? muy entretenido lo pasé muy bien bárbaro buenísimo fue como jugar fue como jugar a hacer distintas voces risas muy bien por eso por eso a los actores nos gusta tanto el teatro porque es como jugar sí nosotros vivimos haciendo eso todo el tiempo años de hecho en francés actuar se dice jugar en inglés también ¿no es cierto Ignacia? en inglés actuar es play y jugar porque realmente es un oficio de mucho juego y mucha diversión se pasa muy bien es muy bonito ¿cómo se llama el narrador? no es Francisco ¿cómo te llamas? yo me llamo Francisco ah Francisco también ok tenemos dos Franciscos ok sí Francisco Díaz que está al lado mío por lo menos yo lo veo ahí yo lo veo arriba ok oye en la locura de Zoom que nos vemos todos locos Francisco Díaz es un invitado o sea un integrante de los invitados y yo soy director de la compañía Trioteatro Banda que hizo este radioteatro La Huerta para Corpartes ah ¿y de Gianfrancisco con este apellido? Sánchez ah Sánchez es que María Cristina se integró tarde pero en el fondo esta es una actividad de Corpartes junto a la compañía Trioteatro Banda en el contexto del próximo estreno del radioteatro La Huerta de Trioteatro Banda que vas a poder escuchar por Corpartes ahí Ismael me imagino que va a ser el cierre nos va a dejar invitados a todo lo que viene y nos va a contar cuándo vamos a poder escuchar estos cuatro capítulos no me equivoco del radioteatro La Huerta de Trioteatro Banda que está realmente espectacular sí para ir cerrando ya primero que antes que nada agradecerle a todos los que participaron fue muy entretenida la experiencia se nos pasó volando esta hora y media así que agradecidos de todos ustedes y como bien decía Ignacia vamos a estrenar el primer capítulo del radioteatro de La Huerta el 30 de julio o sea la próxima semanita y además vamos a tener distintas actividades también para que puedan estar atentos vamos a estrenar algunas cápsulas del proyecto Do It Home el 23 de julio vamos a publicar el cuarto de los ocho cortos escritos por mujeres chilenas y extranjeras mil días de confinamiento vamos a tener un encuentro de educadores y también un conversatorio con Maite Alverdi y Marcela Santibáñez el 31 de julio pero el primer capítulo del radioteatro La Huerta es el 30 de julio así que muchísimas gracias a todos muchísimas gracias por participar Ignacia Francisco Carolina que también debe estar por ahí Alfredo a todo el equipo de Teatro Banda y a todos también los que participaron Vicente Yasna Sofía Deisy Francisco muchas muchas gracias por su participación y yo me voy a estar contactando con usted y les voy a enviar este radioteatro que hicimos a sus correos muchas gracias y vuelvo al teatro pronto y cuando vengan a Punta Arena ubíquenme ahí te hago acá de Francisco dejaste la invitación sí sí ahí está dejé el correo chiquillo tú Cristina eres como de Colombia algo así o no sí estás allá he vivido he vivido en muchos lados el último lugar donde viví en Venezuela que salí por razones obvias y ahora vivo aquí en Chile hace 10 años ay 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 qué rico que nos acompañaste tuvimos un grupo muy variado de todos los chicos súper maravillosos la gata estupenda el tomate genial realmente los felicito bellísimo excelente muchas gracias chao que descansen todos que estén bien todo el día